¡Suscríbete al canal! Y es que dicen que aquí se escuchan ruidos, entonces queremos que ustedes nos acompañen. Quiero que vean porque Fátima es la camarógrafa, ahí está grabando y le da miedo. ¿Te da miedo? Ok, entonces vamos a caminar porque quiero que vean, o sea, no hay absolutamente nada de luz más que nuestros celulares. Pero esta construcción está abandonada. Mira, pero está completamente abandonada. Quiero que vean lo que hay aquí. Hay un pantalón. Es un pantalón. O sea, está completamente abandonada, 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 abandonada. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? No sé. ¿Viste tú? No. Porque pensé que fuiste tú. No, te lo juro que no. ¿No hay nada que patear? No hay nada, no hay nada, no hay nada que patear. Pero no hay nada que patear. Qué fue. No, va a despejar de ti. Ya, vámonos. Ya, agárranme la mano. No, espérate, 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 pero yo voy atrás, yo voy atrás. Yo voy a ir aquí, Oscar. ¿Qué hay aquí? Como el drenaje. ¿Qué hay aquí? Es como el drenaje. ¿Qué? Ay, 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 ¿qué? Te lo juro bien. ¿Te friaste? Sí, pero yo pensé que fue Oscar. ¿Qué? Aquí viene. ¿Me huyó? Sí, me huyó. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro que viene. No, sí, te lo juro, te lo juro. ¡Ay, no! ¡Ya, vámonos ya! Métela. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Está caliente. ¿Qué? Está caliente. Está caliente. Sí, está caliente. A ver, vente la mano. ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Te lo juro, te lo juro, está caliente. Está caliente, José. Te lo juro, está caliente. Igual alguien lo usó y ahorita está calientito ahí. Uy, uy, es un bebé. Cállate. Es un bebé, es un bebé. Es un bebé, es un bebé. Se escucha un bebé. No manches. No manches, no manches. Es un bebé. No manches. ¡La ventaron, la ventaron! ¡Sí, sí! ¡Ya va, morro! ¡La ventaron, la ventaron! ¡Te lo juro! ¡Me cayó! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Se pegó la tabla! ¡Ya, morro! No, 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 en serio, vamos, 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 vamos. No, ya, morro. Ya, morro. Por las escaleras. Es que mira, está abandonado, Joss. A ver, ven, ven patina. Está abandonado. Déjame, amigo, yo creo que no es la buena idea meternos en... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Querida familia de Venga la Alegria, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!